Buenos días a todos y a todas. Ya se nota que estamos en la recta final, ya estáis preparando maletas y dejando el sitio, estábamos hablando de eso ahora, entonces cuesta un poquito, pero bueno, nos quedan un par de intervenciones muy, muy interesantes. Entonces os voy a presentar la que tenemos ahora, que tenemos aquí a Vanessa y a Sara, que son las dos representantes de algo muy interesante, como Experimento Limón y Making Us Happens. Y entonces, pues bueno, yo voy a presentarlas. Sara Gallego Trijueque es doctora en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, aquí tenemos un montón, estuvo trabajando en la Universidad Pontificia de Salamanca, también como profesora ayudante, ha trabajado también en la Agencia Española de Cooperación Internacional, es docente también, impartiendo docencia, han estado dando vueltas, Sara ha estado y van a estar también dando vueltas por todo el mundo, ha estado en Guatemala, en el Ministerio de Educación, en un proyecto de autogestión de educación y actualmente trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es mediadora cultural y diseñando talleres y espacios de reflexión. Y bueno, luego tenemos a Vanessa Cejudo, que es socióloga y doctora en Historia y Artes, es cofundadora de otra serie de iniciativas como Pensar.org y Experimento Limón, que esta sí la conocemos. También ha sido mediadora, docente, supervisora de programas de autogestión educativa y artística, ha estado en África, en Sudamérica y bueno, ahora trabaja en la UNIR. Y bueno, el tema que le gusta es la innovación con proyectos como este, Making it Happen. Y ya no cuento más, porque toda la información sobre los ponentes las tendréis también en el aula virtual, las subiremos ahí, igual que toda la información que ya quieran enviarnos. Entonces, pues bueno, empezamos ya. Vamos a bajar también hoy un ratito, aquí ya sabéis que practicamos lo que decía Isaac, que nos movemos y salimos, ahora que hace fresquito, ya os doy la palabra y a vosotras mismas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le decíamos a Elena y a toda la organización, pues lo bonito de estos encuentros, el poder encontrarnos aquí, estar juntos, pensar juntos, reflexionar sobre el futuro, porque todo esto se va a encauzar al final en una educación de los más enanos, que al final, bueno, pues esto va a repercutir en hacernos a todos mucho más, bueno, resilientes y mucho más creativos también, para que en el futuro, pues enfrentarnos a una cantidad de cosas que sabemos que vivimos en un mundo muy eferdecente y yo creo que es una época maravillosa en la que nos toca vivir, pero tenemos que estar como muy preparados para lo que nos viene, ¿no? Porque no hay nada escrito. Entonces, bueno, nada, simplemente deciros que nosotros somos una pequeña organización que nace hace mucho tiempo y que llevamos, digamos, trabajando sobre todo en talleres que utilizan el arte, el arte contemporáneo, para pensar sobre cosas que nos afectan en el día a día. Muchas de ellas, evidentemente, es la educación, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una palabra que es nuestra palabra un poco que resume cuál es nuestra práctica y que a ver si la compartís vosotros o no y vosotras y es experimentar con la R esa de ahí, que es un poco rara, ¿no? Y realmente fue porque nosotros nacimos en una callecita que se llama Limón y dijimos, limón, experimento limón, nos llamamos experimento limón y dijimos, claro, porque realmente exprimir, ¿qué es la acción esta de exprimir, no? Exprimir es intentar de alguna manera, ¿no? Quedarnos con el jugo, ¿no? De la fruta, es una acción, digamos, en donde de repente acumulamos, ¿no? Justamente, pues lo más rico de algo como un fruto, ¿no? Y por otra parte, experimentar. Experimentar, ¿por qué? Porque no es lo mismo un aprendizaje, digamos, de unidireccional, magistral, digamos, tradicional, que el hecho, digamos, de aprender a través de la acción, de la vivencia, de ir incorporando nosotros mismos, nosotras, digamos, lo que estamos aprendiendo a través de la acción y el pensamiento en activo, ¿no? Que seguro vosotros sabéis mucho de esto, mucho más que nosotras. Y, nada, simplemente, bueno, deciros eso, que vamos a estar continuamente con este verbo, ¿no? Experimentar y, bueno, pues contanos un poquito en qué va a consistir, ¿no? Bueno, como os decía, vamos a estar en esta cuestión de experimentar y pensamos, no vamos a estar aquí hablando de teoría, evidentemente nos contó, ¿no? Elena, en qué consistía este encuentro y dijimos, no, no, o sea, esto tiene que estar, vamos a hacer cosas y como no tenemos tiempo, son dos horas, y bueno, ya he visto las cosas maravillosas que habéis estado haciendo, que estábamos las dos ahí diciendo, ¡uh, qué chulo! Pues vamos a ir también a cuestiones de acción, ¿vale? Vamos a estar trabajando colectivamente y haciendo cuestiones, digamos, que nos ayuden a eso, a entender las cosas desde esa actividad, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que llamamos nosotros como pequeñas acciones poéticas, son ventanitas que nos van a abrir a la posibilidad de trasladarlo a nuestras aulas, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, ¿vale? Y evidentemente esas acciones poéticas son formas de explorar lo que siempre estamos viendo, pero desde un lugar diferente, lo vamos a explorar desde un proceso artístico, que ya veo que sois muy artísticos. Entonces vamos a ver exactamente cómo podemos ver aquello que vemos todos los días, pero desde otro lugar, ¿vale? Vamos a ponernos otras gafas, otras manos, vamos a activar otra cosa del cerebro, o a lo mejor lo tenéis súper activado de toda la vida. Y lo vamos a hacer a través de un aprendizaje muy concreto que es el Land Art. Y claro, ¿sabéis lo que es el Land Art? Pues el Land Art, como sabéis, hay muchos movimientos artísticos, pero el Land Art tiene una cosa muy específica, que es que trabaja su material expresivo, su material de trabajo artístico, es la naturaleza. El entorno natural es mi lienzo, el entorno natural es el lugar donde voy a esculpir. Es, digamos, en vez de tener un lienzo o en vez de tener una talla de madera o de piedra, tienen el monte, el bosque, un horizonte, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que vamos a estar viendo, donde nos vamos a ir inspirando. Esas acciones están inspiradas en este movimiento artístico preciso que es el Land Art. Pero es que el Land Art, como estamos hablando de un entorno, estamos hablando de naturaleza, que la naturaleza que nos cuenta. Nos habla de matemáticas, nos habla de física, nos habla de filosofía, de cantidad de cuestiones que nos preguntamos como humanos, nos cuenta cosas de la historia, hay huellas, hay cuestiones que nos van contando cosas de la historia, entre otras muchas cosas. Me gustaría que hicierais así como una pequeña ronda y que digáis exactamente de dónde venís. Así, muy rápido. Qué maravilla, vaya mapa de España más maravilloso y que diverso. Muy diverso y nos puede dar también pistas, porque a la hora, digamos, de contar cosas y eso, pues si se nos viene a la cabeza también algún paisaje, alguna cuestión muy propia, muy auténtica, la compartimos, la colectivizamos, o sea, realmente lo hacemos visible, ¿vale? Intentamos desde nuestro conocimiento de nuestro entorno también. Para aterrizar un poquito lo que es esto de la NAR, pues vemos una cosa que además, no sé si de alguna manera nos viene alguna imagen parecida a esto, ¿no? O suena alguna cosa así misteriosa, o suena por Perú, ¿no? Las líneas de Nazca, ¿no? Que realmente es un misterio porque es algo que se ha quedado, digamos, en la Tierra, ahora ha dado en la Tierra y no se sabe muy bien cómo han podido hacer algo con tanta perfección, geográfica, o sea, digamos, de las dimensiones y de todo, porque necesitaría alguien dirigirlo desde una visión aérea. Dicen, ¿cómo aquellas personas, estas indígenas de antaño, podían hacer algo de esto? Bueno, esto no es las líneas de Nazca, pero sí es una obra de la NAR. Es decir, las obras de la NAR, de alguna manera, trabajan con el entorno, no son agresivas, son cuestiones muy suaves, armoniosas con el entorno, y sobre todo hay una idea que creo que también es fascinante, y es que no tienen esa pretensión que tiene el arte a veces de permanencia en el tiempo. Son efímeras, se dejan llevar, como la naturaleza va comiendo poco a poco estas impresiones, por ejemplo, en esta de aquí, y realmente la intención es precisamente que el propio entorno, de alguna manera, se apodere y que nos vaya contando cosas, que el tiempo también narre la propia creación. Claro, mirar esto, esto también es una obra de la NAR. Mirar que es una cosa muy sutil, que es simplemente el hecho, digamos, de meter un elemento nuevo en un espacio que a lo mejor tampoco es una cosa excesivamente llamativa, pero de repente empiezas a ver las formas, empiezas a ver esas diferencias, esas entradas, estas salidas, esos pliegues, nos recuerda un poco a lo mejor lo que han hecho incluso, no sé, ¿os recuerda algo? No lo quiero decir yo. La muralla china, que la muralla china también nos va diciendo poco a poco cómo es esa orografía. Bueno, pues estos elementos súper sutiles que luego tienen una cuestión muy grande. Fijaros en un elemento muy sutil. La montaña, por así decirlo, es como casi negra, es muy oscura. Sin embargo, el elemento que ponen para resaltar esa forma es al revés, es blanco, tiene luz. Nos va contando esas cuestiones con esa historia tan pequeña como es lo blanco, como dibujo de la orografía. Y luego hay una cosa que tiene el LANAR que personalmente a mí me fascina y es el hecho de intentar captar esas cosas del día a día que no podemos llevárnoslas a nuestra casa. Un amanecer, un atardecer. Entonces, construyen instalaciones, esculturas para de alguna manera enmarcar ese momento y decir aquí, si te sientas aquí y miras desde aquí en este momento del año y tal, puedes encontrar tu lugar para capturar ese momento y verlo. Y es una manera también como muy espiritual y muy así para encontrar la forma de capturar cosas que no las podemos coger, que no las podemos ver, que están muy lejos. Y bueno, pues como una especie de dibujo de aquello que nos fascina, que a todos seguro nos fascina como un atardecer. Vale. Pues vamos de acción y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer seis acciones inspiradoras. Como os decía, son pequeñas experiencias que luego nos pueden abrir como ventanas a la posibilidad de aplicar cosas con nuestros estudiantes, con nuestros niños. Entonces, el primero de las transacciones es, vamos a trabajar con algo también que no podemos capturar, que es el reflejo. El reflejo como posibilidad que nos hable de muchas cosas. Va a ser, evidentemente, vamos a hacer acciones, como os digo, inspiradoras, poéticas, pero el reflejo nos habla de física, nos habla de cuestiones matemáticas y de muchas cosas detrás. El calor. El calor también. Dices, ¿el calor? Vamos a trabajar con calor. Sí, pues vamos a trabajar con calor. Además, hay mucho ahora mismo. Entonces, vamos a trabajar con el calor como una herramienta creativa. De nuevo, una cosa que tampoco así a primera vez nos viene como realmente como si fuera un pincel o un cincel. Pues sí, el calor puede ser algo de esto. Y luego, algo también muy inspirador, que es la sombra y la luz. La sombra y la luz, que son cuestiones que nos pueden narrar cosas, nos pueden contar cosas. Ya sabéis que ya hay técnicas como las sombras chinescas y demás, que utilizan esta fórmula para poder narrar ideas o historias. Luego, una cosa también muy importante en la ANAR, pero también cuando vosotros trabajáis con vuestros, no sé cómo llamarlo, niños, vuestros chicos, es exactamente el hecho, digamos, de controlar el espacio en el que estamos, entenderlo, y si ese espacio de repente es el patio o es un parque o es una excursión que vamos a hacer, entenderlo y ver cómo podemos habitarlo de una manera creativa, de una manera científica, de una manera en la que de repente todo eso que engloba ese entorno pueda servir como material de aprendizaje, material para hacer cosas. Así que vamos a ver una experiencia también de estas en la que vamos a intentar entender el espacio. Luego, de otra manera, o sea, lo entendemos, pero de una manera diferente. Y luego, el hecho del accidente natural. El accidente natural, claro, aquí hemos puesto un árbol caído, pero bueno, el accidente natural sabemos que puede ser una erosión, una perforación por un bicho, una huella de un animal, ¿vale? Los accidentes son aquellas cosas que de repente ocurren y que nos están contando cosas, ¿no? Nuestro entorno nos está contando cosas que nosotros casi como detectives podemos adivinar qué es lo que ha pasado antes o lo que va a pasar después, ¿no? Pues vamos a trabajar con eso también. Y luego una cuestión también muy interesante que seguro que ya habéis hecho también con vuestros estudiantes, que son precisamente el, digamos, el hecho de coleccionar. La colección nos habla de cosas muy interesantes. Porque las cosas aisladas son datos aislados, cosas aisladas, pero en el momento que empezamos a relacionarlas, cuando esa relación tiene un discurso, nos está dando conocimiento. Entonces vamos a construir esa colección y vamos a ver cómo nos puede inspirar esos aprendizajes. Vale, bueno, pues empezamos desde el principio, empezamos con la acción. Y mi pregunta es, a ver, ¿qué nos trae a la cabeza un reflejo? A ver, decir así como, ¿qué es el reflejo para vosotros? ¿Simetría? Muy bien. Estamos hablando de simetrías, estamos hablando de un aspecto muy concreto, ¿no? Del saber, ¿qué más? La prolongación de un objeto, perfecto. ¿Qué más? Un reflejo, ¿qué más nos cuenta? A uno mismo, por ejemplo, si miras al espejo o mirar algo con un espejo, evidentemente nos descubre cosas. ¿Sabéis? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue cuando fui a un observatorio de estos estupendos para ver el universo. Y yo, la verdad es que desde mi más absoluto desconocimiento, la verdad, yo me pongo muy colorada, pensaba que era una lente muy grande. Bueno, pues son espejos. O sea, realmente lo que nos está reflejando aquello que está pasando en aquel lugar tan concreto, convirtiendo matemáticamente esa cosa que va a pasar por ahí, que lo voy a mirar justamente en ese momento, son cantidad de espejos superpudentes, evidentemente, pero son espejos. Con lo cual, el espejo nos revela ciertas cosas que son inaccesibles. ¿Os acordáis, por ejemplo, en las trincheras, cuando veíamos para poder ver al enemigo y no ponerte en peligro, utilizaba un periscopio, sí. Bueno, los periscopios de los submarinos también. Entonces, el espejo y el reflejo nos ayudan mucho, o sea, nos lleva a lugares bastante interesantes. El espejo siempre es como una cosa muy fascinante y el reflejo es una cosa que realmente, bueno, se utiliza incluso en la literatura, ¿no? Alicia detrás del espejo, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Irnos a otro mundo, a otro lugar. Entonces, es como la extensión de la imaginación, ¿no? El de irnos como mucho más, bueno, a lugares diferentes. Entonces, bueno, en estas dos primeras actividades nos vamos a ir fuera y vamos a ver exactamente qué nos cuentan esos reflejos. Evidentemente, para hacer un reflejo, vamos a utilizar un elemento muy concreto, que son los espejos, ¿vale? Vamos a crear primero una pequeña acción, ¿vale? Me gustaría que los grupos fueran un poquito más equilibrados y que a lo mejor, ahí estáis tres, que pudieran ir a lo mejor dos personas allí, que fueran más o menos de cinco personas. Y vamos a hacer una cuestión muy concreta que es, no sé si conocéis lo que es un micropoema, una frase muy contundente que os inspire, que realmente queréis transmitir a otras personas, que nos hable del reflejo. El reflejo como, bueno, algo inspirador, ¿vale? Una frase, puede ser una frase, puede ser un concepto, puede ser una expresión, ¿vale? Lo que penséis que pueda ser así. Quiero impactar con esto en torno a una idea concreta, que es el reflejo, lo que realmente os lleva, incluso un espejo, ¿vale? Puede ser un espejo, puede ser un reflejo, puede ser un lago, lo que veáis, ¿no? Lo que os inspire el término reflejar, ¿vale? Vale, cerramos ya. Nos hemos quedado con una, ¿vale? Tenéis que elegir una. Ya sé que esto es como, ¿a quién quieres pedir más? ¿A papá o mamá? Pero tenéis que elegir una, ¿eh? Venga, empezamos. Yo sé que por aquí tenían una cerrada. Vale. Y fue allí cuando comenzó a quererse. Ah, está ahí. Qué bonito. Vale, aquí, ¿cuál es lo que habéis elegido? Reflejate, intérpretate. Y la otra, reflejo, ilusión y realidad, puerta de entrada a la inmensidad. Madre mía. Vale. ¿Y ahora, por aquí? Tu cara en el espejo es tu reflejo. Lo compro. Qué voz más publicitaria y más contundente. A ver, por aquí. Luz, colores, qué maravilla. Veo en el agua de la orilla. ¡Guau! De la orilla. Muy bien. ¿Y si reflejaras la musicalidad de tu ser? Muy bien. Muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Y por aquí? Me miro al espejo y veo tu reflejo. Muy bien. Y todos los días le devolvía la misma sonrisa. Muy bonito. Sí. Bueno, aquí han salido cosas maravillosas y entonces aquí había un ejercicio de elegir una, pero yo no puedo elegirla, de verdad, ni nadie. O sea, yo no sé si podéis elegirla vosotros, porque aquí ha costado elegir una de ellos dos. Así que lo que vamos a hacer es que cogéis vuestro micropoema, que por favor, ponerlo bien bonito y bien grande, y lo escribís en grande y nos vamos a ir fuera. Y vamos a hacer un pequeño homenaje a este gran ejercicio colectivo que hemos hecho, dándole el empaque que necesita. Y lo vamos a hacer a través del reflejo y del poder de la luz del sol. Entonces, buscar un soporte, pues a lo mejor el blog que tenéis de esbozo o lo que sea, y ponerlo con el rotulador más grande que tengáis, ese micro relato, aquí tenéis que elegir uno. Y nos vamos fuera. Bueno, pues simplemente llevaros esta acción y pensar, y esta y la anterior, y pensar exactamente cómo se podía aplicar. Pero vamos a ir avanzando un poquito, porque si no, no vamos a llegar a todas. Y vemos, mirad, otras acciones también súper, digamos, impactantes, que es precisamente con otro elemento, que volvemos a lo mismo, que normalmente no lo utilizamos para crear, que es la luz y lo que es en la contra de la luz, no la sombra. Si veis aquí, cómo realmente las perforaciones de una cueva, una cuestión, digamos, de cómo cerrar ese espacio, cómo utilizaban también los árabes, Granada, ¿dónde está la chica de Granada? Granada. Por ejemplo, la Alhambra, ¿no? Utiliza cantidad, digamos, de este tipo, digamos, de estructuras de cierre con la luz, que genera una poesía realmente en los espacios, además son esos espacios así diáfanos, con lo cual dejas que la propia luz te lleve a un estado diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de ellas, pero mirad aquí también otra artista, en este caso fue en un taller en el que participamos nosotros, y esta artista que era chilena, lo que quiso precisamente era eso, capturar el momento, digamos, preciso del sol en ese momento concreto, que estábamos en julio también, que hizo un calor, y hacer ese, como ese monumento al sol, en donde, bueno, generó, digamos, un lugar donde poder estar y contemplarlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, realmente mi pregunta es esa, ¿no? ¿Vemos con la luz o vemos la luz? ¿Qué pensáis? Bueno, obviamente no. En esto va a ir un poco el ejercicio. Bueno, ¿veis con la luz? Si no, no vemos. Vale. Las dos cosas. Lo que pasa es que la luz tiene... Eso es, vemos las dos cosas. Pero normalmente tendemos a pensar que vemos porque encendemos la luz en un sitio oscuro, y hoy lo que vamos a hacer en esta segunda actividad es intentar que la protagonista en este caso sea la luz y la contra de la luz, la sombra. Y por eso vamos a poner el foco, la mirada, en la luz. La luz va a ser la protagonista en este caso, ¿vale? Entonces, os proponemos esta actividad. Volvemos a, digamos, a dividirnos en grupos de cinco. Y en este caso vamos a pensar una, digamos, una narración, una pequeña historia muy pequeñita, en donde la luz y la sombra sean las protagonistas. Pero, evidentemente, esto no lo vamos a quedar en la construcción de esa historia, sino que vamos a intentar hacer que sea realmente protagonista, y no solamente con la narrativa, que ya la hemos estado trabajando con estos microrrelatos, micropoemas, sino que vamos a hacerlo de una manera fílmica. Vamos a utilizar otra herramienta del arte y vamos a hacer una pequeña película, ¿vale? Entonces, ¿para eso qué vamos a hacer? Vamos a, obviamente, hacer patente la luz. Para hacer patente la luz necesitamos oscurecer el espacio y utilizar un elemento que nos haga muy presente la luz. En este caso van a ser estos punteros. Estos punteros, que cuando no hay luz, evidentemente, se hace más presente esa luz. Y lo que vamos a hacer exactamente es que la luz sea la protagonista. ¿Cómo hacemos una película de la luz y de la sombra? Vale, pues vamos a, evidentemente, lo que os decía, conseguir ese espacio a oscuras para que la protagonista luz se pueda ver. Entonces, el primer paso. Creamos una pequeña historia sobre la luz y la sombra. ¿Vale? Una historia, cualquiera, sobre la luz y la sombra. Después, construimos el escenario. El escenario con las sillas, con las mesas, con lo que habéis hecho de otros días, con los elementos que veamos que puedan ser inspiradores y que puedan ser, digamos, como una especie de escenografía en donde la luz se va a estar moviendo. ¿Qué es súper importante ahora mismo? Cada uno de vosotros, cada uno de vosotras, en los grupos, tenéis que identificaros con un rol. Una vez creado ese escenario, una persona va a ser el cámara o la cámara. ¿Vale? Quien dirija la cámara. ¿La cámara cuál va a ser? Nuestros móviles. Ahora es maravilloso porque tenemos un montón de recursos. La persona que grabe va a ser una sola. Otra persona dentro del grupo va a ser la protagonista. Pero lo siento, no vais a reflejar vuestras caras, sino que va a ser esto. El puntero que va a ser la protagonista de nuestra historia. Luego, si necesitáis contar, que a lo mejor no, y a lo mejor lo hacéis de una manera muy contemporánea y muy alternativa y no ponéis voz. ¿Vale? Pero si queréis poner voz, otra persona sería la voz, la narración. ¿Vale? Y otra persona haría el sonido. Otra persona haría el ritmo. ¿Vale? Y otra de las personas del grupo podría ser el director que va, de alguna manera, diciendo, entra tú, sal tú, ahora no sé qué. De la manera como penséis que sea la mejor manera para que esa película, ese pequeño vídeo que vais a hacer, tenga sentido. ¿Vale? Entonces, empezamos con luz y empezamos con unos minutos para pensar en esa historia que vais a contar de la sombra y la luz. ¿Vale? ¿Vale? Claro, tenemos que saber. Estoy poniendo así para ver cómo sale. Para ver cómo sale el encuadre. ¿También un nadador? ¿Un nadador? Ah, ¿quién está ahí? Sí, claro. Venga, pues vamos a ver lo que habéis hecho. Tenéis el teléfono ya apuntado, ¿verdad? Para los que no tenéis. Vale. Bueno, vamos a ver la primera de las creaciones que habéis hecho con protagonistas la luz y la sombra. En la noche de los que encantaron el ser, si os gusta salir a pase, se encuentra con su amigo y justo se ponen a charlar y finalmente una tormenta comienza a dronar. Muy bien. Teníais una estonografía increíble con lo que habíais hecho en los días anteriores, que era súper inspiradora, ¿no? A ver, y ahora vamos acá. ¡Ay! 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 Muy bien. También valernos de, bueno, lo que es la musicalidad y demás que hace que el ritmo, digamos, de todo lo que estáis narrando, pues tenga una personalidad propia, ¿no? ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. Perdón, espera un momentito, qué pena que no consigo. Perdón, espera un momentito. 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 Bueno, ya veis la diversidad de narraciones que hay, ¿no? ¿Cómo cada uno habéis buscado vuestra fórmula? ¿Qué está pasando? Perdón, espera un momentito. 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 No se ha podido ver muy grande, pero bueno, también han utilizado las siluetas como narración también, una técnica muy interesante. Pero como veis, en todas ha metido el elemento también música. Qué importante es la música en cualquier elemento visual que creemos. Bueno, pues de verdad, felicidades porque con tan poquito recursos y tan poco tiempo habéis hecho cosas increíbles, la verdad. Os tenemos que decir que obviamente somos unas ansiosas y habíamos preparado seis acciones, pero no llegamos. Obviamente ya son las once y media y no llegamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, os vamos a explicar en qué consistían y si queréis, pues la podéis aplicar o lo podéis pensar vosotros o reinterpretar o adaptarlas a vuestras clases. Entonces, esta última ha sido la de la sombra y la luz, como narración. Pero dentro, digamos, de la NAR también hay una cuestión muy interesante que es la de crear también espacios donde, bueno, pues que no solamente sean imaginativos, sino que de repente, pues te aludan a algo, ¿no? Como, ¿no? Un nido, ¿no? Acogedor o de repente una puerta a otra dimensión. Bueno, pues la idea que os queríamos proponer es que os dividierais en grupos, que esto lo podéis hacer también con vuestros estudiantes, y con elementos muy sencillos como pueda ser la lana, una lana muy diferente, la lana roja y la lana blanca. Esto especialmente, si lo hacéis en un parque, queda muy espectacular. Os íbamos a proponer hacer tres acciones, ¿no? En tres grupos diferentes. Una, lo voy a poner aquí para que lo veáis, todo esto lo mando, ¿vale? Lo vamos a mandar. Un equipo iba a hacer un espacio, buscar espacios para la itinerancia, es decir, imaginaos en el bosque o en un parque, cómo delimitáis, digamos, el comportamiento humano en función de los límites que ponéis, esto puede ser un límite, esto puede ser un límite, y cómo de alguna manera inducís a un comportamiento de itinerancia, de ahora tengo que ir para acá, ahora tengo que hacer así, ahora tengo que hacer... Y ese juego de serpentina o de a lo mejor dar vueltas o de... ¿no? Lo podéis hacer simplemente delimitando, por así decirlo, con la lana, un espacio a recorrer. Y hacéis, digamos, dirigís el comportamiento en función de estos límites. Luego, si puedo, os pongo una foto para que lo veáis, porque a lo mejor es un poco difícil de imaginar, ¿no? No sé si os imagináis cómo se puede utilizar la lana, ¿no? Enredándolos y haciendo. Vale, otro de los equipos iba a hacer un espacio lúdico en donde hacer que el espacio se use, porque cuántas veces nos pasa también, incluso en el espacio público, que de repente empieza... El espacio público empieza a ser muy raro. Ayer pasamos por uno y decíamos, ¿qué es esto? No sabemos muy bien qué es. ¿Por qué? Porque los elementos que conforman el espacio público nos hacen comportarnos de una manera u otra, ¿no? Entonces, imaginaros que confeccionáis con vuestros chavales un espacio, a lo mejor, que sea un lugar donde de repente hay un elemento para jugar, otro que tiene que hacer una prueba, otro que... ¿Vale? Y esto se puede hacer también con las lanas, ir haciendo como una especie de ginkana en la que el espacio también se transforma simplemente hilando los árboles y haciendo que ese espacio sea también a modo de juego. Y luego hay una cuestión también muy interesante también y es cómo generamos un espacio para estar tranquilos, ¿no? Qué elementos necesita, ¿no? Ese nido que habíamos visto, que había construido ese artista, ¿no? Pues qué otro grupo... Bueno, el otro grupo iba a construir ese espacio de nido, ¿no? O de estar en donde hay elementos de descanso, de paz, de observar simplemente a lo mejor... Si estáis en el parque o en el patio, un espacio que realmente sea inspirador, ¿no? Pues cerrarlo para que tú te puedas sentar y verlo, ¿vale? Pues eso sería un poco el ejercicio que íbamos a hacer con el espacio, con la forma de habitar un lugar y hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo nuestro a partir de, ya os digo, elementos súper básicos que es esto y realmente es muy efectivo, ¿no? Porque podéis modelar perfectamente ese patio del recreo, si tenéis árboles o si tenéis incluso simplemente los mástiles o las canchas de baloncesto o de fútbol o lo que sea, ¿no? Con eso lo podéis hacer. Otra de las actividades era precisamente el accidente. El accidente como realmente nos estaba contando una historia. Pues ayer nos paseamos un poco, Saré y yo por aquí, y vimos exactamente distintos elementos porque teníamos que traerlos, pero seguramente en el patio o en el bosque o en el campo los encontráis, ¿no? Cómo de repente hay cuestiones que son súper inspiradoras, como el hecho de encontrar pues algo que está perforado y dices, ¿esto ha sido perforado por un animal a lo mejor? Entonces podemos empezar a pensar, ¿no? En los accidentes, digamos, que se impregnan en nuestro entorno, esas cuestiones que realmente no tendría, eso tendría que ser, por así decirlo, de otra manera, y hay algo que ha incidido en este elemento, ¿no? Ha sido un bichito, ha sido la lluvia, ha sido el humano, ¿vale? Entonces realmente lo que os proponíamos era utilizar estas cartulinas negras, coger cada uno de estos elementos, que realmente lo interesante es ir a buscarlo y encontrar el que nos inspira, y entonces a partir, digamos, imaginaros, estoy un poco, es que pesa mucho, pues son muchos. Bueno, con esa cartulina y, por ejemplo, imaginaros, esta hoja tiene una perforación, ¿vale? Con esa cartulina negra, de alguna manera, se atrae, digamos, los colores y demás del objeto que habéis cogido, lo pegáis y a partir de ahí empezáis a contar qué significa esa perforación, ¿qué ha sido? Pues empezáis a pensar, ha sido un bicho, una oruga, estamos en época que a lo mejor crecen las orugas, empezar a contar, digamos, lo que ha pasado y por qué se ha caído esta hoja, ¿no? El hecho, digamos, de poder pensar en las historias que hay dentro de cualquier elemento, ¿no? Entonces, esa era otra de las actividades que también la podéis realizar con vuestros chavales y la última, a ver, de ellas, era la colección. ¿Por qué? Porque realmente una cosa también muy interesante es hacer una excursión con ellos y que cada uno, en función, digamos, de una consigna muy pequeña, que es el hecho, digamos, de elegir un patrón. El patrón puede ser la forma, redonda, cuadrada, irregular, o el color rojo, el marrón, el amarillo, ¿qué significa, no? O la función, ¿no? Cada uno, cada niño puede elegir, digamos, un patrón y ir recolectando en función de eso. Cuando todo eso lo llevas a un soporte y muestras toda la colección, nos está mostrando muchas cosas que guardan una relación y eso nos está dando un conocimiento. A partir de esa colección se puede generar cantidad, digamos, de reflexiones, ¿no? Cada uno de ellos ha buscado, pues, lo redondo, ¿qué significa ser redondo en la naturaleza, no? ¿Significa movimiento? ¿Significa poder rodar? ¿Por qué necesita rodar, a lo mejor, una semilla? ¿Para qué es necesario? Bueno, pues, ir, digamos, de alguna manera, encontrando esos puntos, ¿no? En donde esa colección nos está contando más cosas, nos está dando conocimiento, porque estamos relacionándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las seis actividades. Es una pena que no hayamos podido hacer, pero, bueno, espero que os sirvan y que las hagáis vuestras en la medida que podáis y que queráis. Y, sobre todo, bueno, tenemos que daros también nuestro email pues, si tenéis alguna idea para compartir, alguna cosa, pues, súper abiertas a recibir vuestras ideas. Así que, nada, muchas gracias y, bueno, que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.